Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola, soy la letra O. Me puedes encontrar en palabras como Oso Oveja Y también en la palabra Ojo. ¿Quieres aprender a escribir la letra O? Yo te enseñaré. Para escribir la O mayúscula solo debes hacer un círculo. Así. Lo mismo para la O minúscula. Pero esta vez el círculo debe ser más pequeño que el anterior. Ya tenemos la O mayúscula y minúscula. Recuerda que mi sonido es O Repite conmigo O Una vez más O Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos.